La sorpresa fue mayúscula, igual de grande que la fiesta que se celebró ayer en la ciudad de Miami. Todos juntos para apoyar el nuevo lanzamiento de Alejandra Jaramillo. Es un bebé muy importante el de Ale, estamos aquí apadreándola, yo contentísimo, feliz. Al principio de mi carrera, cuando yo estuve en primer impacto, ojalá hubiera tenido la idea de Ale, o la valentía, o el arriesgarte. Es muy especial para Ale en particular y que para mí lo es también, porque su felicidad se ha vuelto parte de mi propósito. Y la protagonista de la noche no pudo estar más feliz con su nueva línea de productos Keto y con toda su familia al lado, incluida la de Siéntese Quien Pueda. Yo específicamente quiero agradecer a toda la gente de mi familia de Siéntese Quien Pueda. Bueno, vamos a hacer su vida a mi familia de Siéntese Quien Pueda, Carlos, este sueño que tú tienes se está realizando. Sigan esos sueños creciendo y creciendo. Que Dios te bendiga muchísimo. Con proteína, polágeno, ketopis, sleep capsulas, todo con ingredientes naturales, todo cuidadosamente elaborado, porque son productos premium de muchísima calidad, hechos cuidadosamente y me siento honrada, de verdad. Una ocasión especial donde, por cierto, se produjo un gran reencuentro, el de Carolina Sandoval y Julián Gil, después de muchos dimes y diretes y de varios enfrentamientos públicos. Cuatro años hicieron falta para verlos juntos de nuevo. Si alguna vez, alguna de mis palabras te dañó y si te herí, yo sí sé pedir disculpas y estoy segura que no lo volvería a hacer de nuevo. Es la verdad. Pasaron siete años y al final lo que yo les dije cuando él nadie tenía meses, está pasando hoy. Lamento mucho que este niño bello, hermoso, no tenga este abrazo, porque este es un hombre que vale la pena. Finalmente quisimos preguntarles a varias de las figuras públicas presentes la importancia de tener negocios aparte cuando uno trabaja en la televisión. Que creemos que somos eternas y siempre nos va a ir bien y efectivamente nunca sabes que sigue y siempre hay que tener varios negocios. Todo es pasajero y la tele, la radio, todo lo que es de alguien siempre va a ser parte de lo que hace, pero no todo lo que hace. Todo el mundo tiene que poseer una marca. Gracias familia de Siéntese Quien Pueda, gracias a ustedes y a todo el equipo de producción por haberme ido a apoyar con este sueño. Aquí están mis productos disponibles en aleketo.com. Oye, ¿y cómo estuvo ese encuentro? Mira, tú sabes que así como le dije a Ale que la noche de ayer había sido muy importante para ella, pero también para todo, encontrarme luego de tantos años con Julián Gil y poder haberle hecho a ustedes estas declaraciones que son bonitas. Le decía a mucha gente que te alivia el alma, porque ¿sabes qué? Uno nunca sabe lo que deja en un corazón cuando habla, lo hemos hablado en privado con muchos de ustedes y qué bonito Julián verte, qué bonito que el público esté viendo tantas cosas que el mundo necesita. Eso, que existe el perdón, amor. Y estábamos ahí todos reunidos, fabuloso. Pero bueno, ya nos tenemos que despedir mis amores, nos vemos el lunes, pero ¿qué tienen mis chicas de desiguales? Adelante, las queremos. Hola. Un besito para todos, queridos vecinos de Siéntese Quien Pueda. Hoy les cuento que vamos a hablar del amor. A ver, ¿ustedes creen que el amor es más de química o de comunicación? No, no, no. Lo que pasa es que cuando hay una esposa en el estómago se mueren. ¿Se pueden revivir? ¿Qué piensan? Y pues a veces están extintas, ¿eh? Pero bueno, ya saben lo que tienen que hacer para este gran tema que vamos a tener hoy en el show. Somos desiguales y comienza... ¡Ya! ¡Eso!